que de estos años anteriores había un problema, o los arquitectos por lo menos tenemos un problema muy grave de comunicación, o sea, no somos capaces de contar a la sociedad lo que hacemos o por qué somos tan importantes. Creo que seguramente tenga que ver con que, bueno, con que el arquitecto está en una esfera como, lo digo siempre, como en esa burbuja endogámica de la que nos salimos, consumimos nosotros material de arquitectura, pero somos los propios arquitectos los que estamos consumiendo este tipo de contenido y fuera no se consume, no se sabe de arquitectura y pasa porque los arquitectos sepamos cambiar ese lenguaje con el que transmitimos la arquitectura intentemos no asociar siempre, porque yo creo que esto es uno de los problemas que tiene la arquitectura que los arquitectos asociamos siempre un discurso demasiado intelectual a todo lo que hacemos y yo creo que, oye, hay cosas que son porque son así y ya está, y no hay que darle más vuelta ni más rimbombancia, hay que ser capaz de, al final es lo que trata cuando tú te comunicas, es eso, es simplemente trasladar un mensaje de un emisor a un receptor, ese mensaje tienes que modificarlo, tienes que codificarlo para que ese receptor sea capaz de entender el mensaje y es lo que pasa, por eso yo creo que hay una brecha tan grande entre la arquitectura y la sociedad. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Luis López de Toledo. ¿Qué tal Luis? Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. ¿Cómo bien? Me encanta tu taza. Nada, vamos a empezar con jaleo directamente, que me dicen que soy muy blando desde el principio, ¿no? ¿Cómo hace un arquitecto para tener más de 40.000 suscriptores en YouTube? Pues supongo que siendo muy pesado y siendo muy constante y yo creo que es la clave, ¿no? Cuando te decides a crear contenido la clave es ser, o sea, que tú mismo te marques tus propios ritmos, tus propias metas, pero todo eso hay que llevarlo hasta el final, o sea, no vale simplemente con que hagas un calendario, con que hagas unos guiones, con que hagas una preparación de contenido, todo ello tienes que llevarlo al final a cabo, ¿no? Entonces yo creo que es ser muy constante. Vale, porque ¿cuánto se tarda en hacer un vídeo? Supongo que mucho tiempo, tanto de documentación como de edición y ya como curiosidad, ¿de dónde sacas la inspiración y qué recuerdas de tu primer vídeo? Muchas preguntas a la vez te he hecho. A ver, a ver. En cuanto a cuánto se tarda hacer un vídeo, depende también de, o sea, normalmente lo tengo que compaginar con otros trabajos, ¿no? Pero normalmente me lleva una semana, o sea, no con dedicación completa, pero ya te digo, con otras cosas suelo tardar más o menos una semana en hacerlo, que es lo que suelo tardar luego en subir el vídeo, o sea, en publicarlo, ¿no? Porque intento que sean semanales, hay veces que no puedo porque tengo demasiada carga, pero lo suyo es que sea una semana. Entonces, es verdad que hay vídeos que llevan mucho más tiempo, pues porque te precisa más, ¿no? Tú al final tienes una idea en mente, luego tienes todo este proceso de buscar la documentación, tienes que buscar en internet, buscar en revistas, buscar incluso en libros y formar un buen guión. Ya cuando está ese guión, pues es grabar ese guión, editarlo todo junto y luego ya subirlo, ¿no? Lo que es todo el diseño de marketing, no más de creación de miniatura, la descripción del texto, prepararlo para redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que como una semana más o menos es lo que se tarda. Y en cuanto me preguntabas qué recuerdo tengo del primer vídeo, el primer vídeo de mi canal es un pequeño trailer que hice, en realidad casi te diría que es lo que menos se parece a todo el resto del contenido del canal, pero lo quise hacer un poco también porque a la vez que estaba haciendo ese vídeo, mi objetivo era aprender a utilizar la herramienta, ¿no? La herramienta de edición de vídeo que yo no tenía ni idea, tuve que empezar desde cero y ese fue el objetivo del primer vídeo. Entonces, tenía como muchos clips de cosas que quería enseñar, de arquitectura, de edificios, de viajes. Y entonces lo que hice fue preparar una especie de pequeño guión que hilase todo ese contenido que yo tenía preparado y que sirviera de trailer para el canal. Y el recuerdo que guardo de ese vídeo era, o sea, me acuerdo de estar encerrado un mes, de verdad, en mi cuarto, aprendiendo a usar el Premiere y, o sea, le tengo mucho cariño a ese vídeo, la verdad. Es algo que ha quedado hoy como un poco abandonado en el canal, pero le tengo mucho cariño porque es cuando empezó todo y cuando pienso en aquella época, la verdad es que me trae buenos recuerdos. Muy guay. He leído de ti en algún momento, incluso escrito por mí, en el sentido de aquel debate que hicimos de arquitectura y redes sociales, que eres como especialista en difusión de la arquitectura. ¿Se puede vivir de la difusión de la arquitectura? Yo creo que se puede, pero tienes que llegar a conseguir unos niveles de, no sé si supongo que de seguidores o de visualizaciones en YouTube o lo que sea. A mí ahora mismo, o sea, si la pregunta es si yo ahora mismo vivo de la difusión, la respuesta es no, porque, bueno, 40.000 seguidores en YouTube igual está muy bien, pero no te da como para vivir, ¿no? Entonces, yo lo compagino con más cosas, con una empresa que hemos montado de comunicación que se llama Metapolis Studio, y va un poco por ahí. O sea, al final es verdad que ha sido algo como muy orgánico, es decir, a raíz de empezar a crear contenido en Internet, mucha gente ha venido a contactar conmigo, oye, me gustaría que hablaras de esto, me gustaría presentarte este proyecto, quiero que escribas, o sea, hay muchas cosas que de repente han llegado que no hubieran llegado de otra manera si no hubiera sido por comenzar a hablar de arquitectura o divulgando arquitectura en redes, ¿no? Tanto en YouTube como en Twitter. Y ahora mismo, bueno, pues yo no puedo vivir de la divulgación, la verdad es que a mí me encantaría hacerlo, pero no es posible ahora mismo. Pero bueno, yo creo que lo veo como un camino a largo plazo y algo en lo que me lo paso muy bien, entonces yo estoy encantado haciéndolo, la verdad. Me alegraría, y además yo creo que tenemos un problema en la divulgación de la arquitectura y que figuras como la tuya son importantes incluso para todo el gremio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, bueno, yo te lo agradezco, tus comentarios. Yo sí que pienso que de estos años anteriores había un problema, o los arquitectos por lo menos tenemos un problema muy grave de comunicación, o sea, no somos capaces de contar a la sociedad lo que hacemos o por qué somos tan importantes. Creo que seguramente tenga que ver con que, bueno, con que el arquitecto está en una esfera como, lo digo siempre, como en esa burbuja endogámica de la que nos salimos, ¿no? No consumimos nosotros material de arquitectura, pero somos los propios arquitectos los que estamos consumiendo este tipo de contenido, y fuera no se consume, no se sabe de arquitectura. Tú vas a la calle, preguntas por un cierto arquitecto, y te hablo de arquitectos que conocemos, por supuesto, todos, ¿no? Pero yo estoy convencido de que bajamos con un micrófono a la calle y preguntamos quién es Le Corbusier, quién es Wright, o que nos digan algún arquitecto español, y si saca, saca la traba un poco de esa ecuación, la gente no conocería ni a Moneo, ¿no? Algo que es muy sorprendente. Entonces, yo creo que existe una total desconexión ahora mismo entre lo que somos los arquitectos y la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que debería cambiar, y pasa porque los arquitectos sepamos cambiar ese lenguaje con el que transmitimos la arquitectura. Intentemos no asociar siempre, porque yo creo que esto es uno de los problemas que tiene la arquitectura, que los arquitectos asociamos siempre un discurso demasiado intelectual a todo lo que hacemos, y yo creo que, oye, hay cosas que son porque son así y ya está, y no hay que darle más vuelta ni más rimbombancia, ¿no? Hay que ser capaz de, al final es lo que trata cuando tú te comunicas, es eso, ¿no? Es simplemente trasladar un mensaje de un emisor a un receptor. Ese mensaje tienes que modificarlo, tienes que codificarlo para que ese receptor sea capaz de entender el mensaje, ¿no? Y es lo que pasa, por eso yo creo que hay una brecha tan grande entre la arquitectura y la sociedad ahora mismo. Sí, hablaba el otro día con Óscar Miguel Ares sobre el tema, y me decía una frase que me pareció muy bonita, que igual que exigimos que nos traten bien el médico, ¿no?, la mejor atención, tendríamos como ciudadanos exigir la mejor arquitectura. Y yo digo, pues mira, si la difundiramos un poco, si tal, pues todo el mundo podría exigir. Coño, es que esto es una mierda, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, y además es un poco lo que pasa, la gente no se da cuenta de que todo es arquitectura, yo lo digo siempre, las ciudades son arquitecturas, las calles por las que se mueve la gente, sus casas, cómo están las piezas colocadas en toda la casa. Entonces, entender que todo eso está formando parte de tu vida, de tu día a día, de tu rutina, de alguna manera que te hace estar mejor en algunas ocasiones, que si tú estás trabajando en una oficina o no tienes un espacio en tu casa, por ejemplo, para teletrabajar, pues te está afectando incluso de una manera a tu propia salud. O sea, todos estos factores que de repente ahora se están empezando a tener un poquito más en cuenta, yo creo que es muy necesario que lo sepamos contar a la gente. Oye, has nombrado Metapolis Studio, cuéntanoslo un poco más en profundidad para que todo el mundo sepa. Pues mira, Metapolis Studio es una empresa, bueno, sí, una empresa, una marca que hemos montado hace muy poquito, en realidad llevamos ya tiempo trabajando en ella, pero a un nivel no de dedicación completa. Yo es que al final lo que me doy cuenta es de que he formado parte de muchos procesos de arquitectura, he estado en estudios grandes de arquitectura trabajando, he estado en una constructora, he estado en una gestora de patrimonio y al final son como todo relacionado con la arquitectura, pero a diferentes escalas y en diferentes maneras de abordarla. Metapolis Studio lo que es, es una empresa dedicada al marketing y a la comunicación, especializada en arquitectura y lo que hacemos es, pues claro, nos damos cuenta de que el perfil de arquitecto o el perfil de constructora va dirigida a un público muy concreto y quién mejor que los propios arquitectos para saber qué necesidades, cómo se habla, qué es lo que hace falta en ese momento y es donde nos estamos moviendo ahora mismo. Como estamos, ya te digo, surgió un poco casi por, pues de una manera muy casual, te diría, a raíz de haber hecho o preparado el primer vídeo de YouTube, el primer vídeo en serio, que fue el del Colegio Maravillas, hablando ya de arquitectura, contactó conmigo la Fundación Alejandro de la Sota y me dijeron, oye, que nos gustaría que llevaras las redes de la Fundación. Entonces, de una manera muy tonta, pues conocí a Jorge Consugra, que es mi socio, que trabaja para el Retrocomerlin y entonces decidimos montar esto y así ha ido viniendo más gente, ha ido llegando más empresas preguntándonos qué hacemos, que nos gusta la manera en la que comunicamos, que contamos las cosas y que contemos con ellos, ¿no? Y ha sido así. Coño, siempre quise saber quién estaba detenido de Retrocomerlin. Digo, coño, ¿por qué pone esta empresa cosas tan interesantes? Pues sí, pues ahí le tienes el Jorge Consugra, es arquitecto también y ahí está. Muy bien. Lo hablábamos justo antes de empezar la entrevista, no sé si esta pregunta te seguirá toda la vida. ¿Cómo se te ocurre el tema de el hashtag Jueves de Arquitectura de Twitter? Pues esto es... Yo llevaba muchísimo tiempo en Twitter, yo creo que empecé en 2010, o sea que llevo ya 11 años, más de 11 años, y al principio pues como estábamos todos en Twitter, que era haciendo chistes, haciendo bromas, hablando de política y pasando el rato y pasándolo muy bien, ¿no? Y entonces llegó, creo que fue, no sé si fue a finales de 2013 o 2014, ya no recuerdo bien, pero bueno, que fue cuando se me ocurrió, digo, oye, yo estaba estudiando arquitectura todavía en la universidad y digo, joder, todo esto que me encanta a mí de la arquitectura, digo, voy a transmitirlo de alguna manera a toda esta legión de seguidores que se han formado, a la hora de hablar de chistes y hacer el tonto, pues digo, voy a contarles un poquito de esto que sé, que sé de verdad, que es la arquitectura. Y empecé pues con este hashtag, que era algo muy tonto, que era compartir una serie de fotos, hablando de un proyecto, dando un poquito de información, quién era el arquitecto, en qué año se hizo, en dónde estaba, en qué ciudad estaba, y digo, bueno, pues voy a empezar a hacerlo, lo empecé haciendo los martes, luego lo cambié a los jueves, al principio era martes de arquitectura, luego fue jueves de arquitectura, y a partir de ahí pues lo empezó a adoptar, digamos, muchos arquitectos, muchos compañeros del gremio, que estaban en redes, en Twitter, y bueno, hasta nuestros días, ha sido, no sé si diez veces, yo bueno, diez veces te digo las veces que lo he contado yo, que lo sé, pero había veces que es que ni me metía a Twitter y no lo sabía, ¿no? Pero ha sido como hasta diez veces Trending Topic en España los jueves, y a partir de ahí pues ya sabes cómo somos los arquitectos, ¿no? Que nos unimos ahí a un bombardeo, vemos ahí la opción y se apunta a todo el mundo. Nada, bicheando, preparando la entrevista, veo que pasas una época en Japón, cuéntanos un poco tu experiencia y qué diferencias encontraste, tanto laboral, socialmente, con España. Japón es que es un mundo, o sea, es que es un mundo totalmente diferente y hasta que no estás allí no te das cuenta de los locos que están los japoneses. En cuanto a sociedad, es que también es un mundo aparte, porque es que son unas personas que son muy introvertidas, son muy educadas, muy, no sé si decir, bueno, muy amables, muy en el sentido de que quieren que estés siempre a gusto, ¿no? Hay mucha gente que dice que es como una doble cara, porque luego en realidad ellos no son así, pero por lo menos la cara que ellos muestran públicamente es así, o sea, ellos te reciben cuando entras a cualquier establecimiento, a restaurantes, a cafeterías, a lo que sea, te dan la bienvenida en su idioma, te están siempre haciendo reverencias, o sea, son como muy educados, muy respetuosos, pero luego tienen por otro lado esa parte de que yo creo que están como tan, intentan ser tan socialmente, tan todo como lo que esté bien visto, ¿no? Todo bien aceptado, que de repente llegan momentos en los que aquello estalla, ¿no? Y es de repente como cuando, por ejemplo, se emborrachan al salir del trabajo, porque tienen, claro, unas horas de trabajo, pues de... Yo recuerdo en el estudio de arquitectura estábamos desde la... Entramos a las nueve y el estudio cerraba a veces, o sea, cerraba supuestamente a las nueve, lo que pasa es que por presión social los arquitectos que estaban en el estudio trabajando no se iban hasta que el jefe o el arquitecto superior no se iba a él del estudio tampoco, ¿no? Un poco por, oye, que me vea que estoy aquí trabajando. Y recuerdo que había veces que el arquitecto se quedaba trabajando hasta las once y media, los estudiantes o el resto de arquitectos perdían el último autobús o el último metro que iba a Tokio y se tenían que quedar a dormir en el estudio. Entonces recuerdo, ahí estaban en las mesas de trabajo, se quedaban ahí como agachados, ahí tumbados en la mesa apoyando, intentando dormir, y hasta el día siguiente, claro, que yo llegaba de repente... Yo ese horario no lo tenía, ¿eh? Porque yo fui con un horario español, digamos. Menos mal. Sí, sí. Pero me acuerdo, recuerdo de llegar al estudio el día siguiente y encontrarme allí a gente con la misma ropa y digo, ¿qué pasa? Y dicen, no, no, es que he dormido aquí porque he perdido el metro y tal. Entonces ya te digo, es como, tienen como una presión social, estar en el trabajo, muchas, muchas horas en el trabajo, trabajaban sábados incluidos e incluso algunos domingos, o sea, tú imagínate, están allí casi para trabajar, ¿no? Entonces lo que te digo, hay veces que ellos salen del trabajo y de repente explotan, ¿no? Pues llevan tantas horas ahí en la oficina que de repente bajan a un izacaya, se empiezan a emborrachar y te los encuentras, pues eso, en la puerta del metro, pues medio borrachos, medio dormidos, hay tirados en un seto y cosas así, ¿no? Muy rocambolescas. Hombre, en vez de dormir en el estudio, bajan y se emborrachan un poco, ¿no? Para que se les haga más corto el tiempo, ¿no? Sí, sí, y luego te los encuentras ahí dormidos, incluso a veces cuando pierden el último tren, contratan un karaoke, que son los sitios donde va la gente a cantar, y se quedan ahí a dormir en un karaoke, o sea, como es lo más barato, en vez de un hotel cápsula, pues se meten en los karaoke y se quedan ahí a dormir toda la noche hasta el día siguiente. Sí, vamos, totalmente. Y hilando esto, ¿cómo lo hilarías con el tema? ¿Cómo ves ahora España en el tema profesional? Pues yo que sé, las escuelas, colegios de arquitectos, el profesional liberal de toda la vida. A ver, yo creo que es una situación un poco complicada, en el sentido de que la crisis en el 2008 pegó muy fuerte aquí en España. Yo siempre lo cuento, mi padre es arquitecto y tenía un estudio que tuvo que cerrarlo, no sé si lo cerraron en el 2010, 2011, pues porque ya no podía aguantar, es decir, no llegaban proyectos, no llegaban clientes, y en España se ha construido muchísimo, en todos estos años de la burbuja inmobiliaria, mi padre ha construido lo que yo no voy a construir nunca en la vida, o sea, lo tengo clarísimo. Y el problema es que todavía estamos pagando esas consecuencias. El tema es que esa situación también se agrava con la cantidad de estudiantes, por ejemplo, que salen de las escuelas. Ahora mismo hay tantas escuelas y salen tantos estudiantes de arquitectura, tantos arquitectos ya formados, para una profesión que ahora mismo no se necesita. Es decir, no hay tanto arquitecto o no hay tanta cosa que construir, tanto elemento, tanto edificio, como para todos los arquitectos que salen. Entonces, lo que está ocurriendo es que el profesional se está teniendo que reconvertir. Hay muchos arquitectos, pues de repente, que se dedican a moda, que se dedican a cine, que hacen videojuegos, que hacen comunicación, que hacen divulgación. Entonces, yo creo que estamos, de alguna manera, explorando todos esos recorridos que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver no solo con el elemento construido, sino con muchas otras facetas para los que nos preparan en la escuela, y que yo creo que un arquitecto puede dar muy buena respuesta. Entonces, por una parte, es un poco pesimista en el sentido de que no se va a poder construir, por lo menos, tanto como se construya antes, pero yo creo que también optimista en el sentido de que hay mucho camino y mucho recorrido por descubrir. Totalmente de acuerdo. Entrevistábamos el otro día a una diseñadora de joyas, también aquí, compañera segoviana. Arquitecta también. Arquitecta, tercera generación de arquitectos. Abuelo, padre y hermano arquitecto. Qué bueno. Y ella se dedica a diseñar joyas, que lo hace muy bien, por cierto. Qué bueno. Un saludo para ir y aprovecho. Y enlazamos a su Arqui Café por aquí, que me dicen que meta enlace en mitad de las entrevistas también. Luis, ¿qué le dirías a un arquitecto que no está ni en web, no tiene ni web ni redes sociales? Pues le diría que es básico. O sea, lo veo ahora mismo básico en las redes. El mundo online, el 2.0, es una ventana, un escaparate brutal a todo lo que haces. A todo tu trabajo, a todo tu conocimiento y a todas tus capacidades. O sea, yo no contemplo ahora mismo... Pero no solo arquitectura, sino a cualquier tipo de negocio. Yo creo que el no estar abierto al mundo online es un error. Para mí es un error. Muy bien. Y si no lo saben nada, que se apunten a nuestros cursos de identidad digital. Nada, ya para cerrar. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Y dónde ves la arquitectura dentro de 10 años? Ostras. Es muy buena pregunta. ¿Dónde me veo yo? No lo sé. No lo sé porque nunca he sido de imaginarme dentro de 10 años. Y no te sabría dar una respuesta buena. Porque en realidad, como te he comentado antes, que he pasado por tantos tipos de arquitectura, ¿no? He estado en constructoras, en estudios, en gestoras de patrimonio. Y ahora estoy metido en el tema de la comunicación, pero dentro de 5 años ni siquiera te sé decir dónde estaré. Lo que sí que te puedo decir es que disfruto mucho haciendo lo que hago, hablando de arquitectura. Ya sea en redes, sea en libros, sea en medios tradicionales como la radio o la televisión. No lo sé. No te sabría decir. Lo paso muy bien y creo que es una labor que es necesaria y que me veo capaz de hacer. O sea, que por ese sentido, perfecto. Lo que yo estaría haciendo a nivel profesional, pues no lo sé. Me encantaría, por ejemplo, construir más en serio, porque he formado parte de una constructora y sí que tengo ahí esa espinita clavada. Pero sí me gustaría, bueno, si existe la posibilidad o la oportunidad, pues aprovecharla. Y en cuanto a la arquitectura, dentro de 10 años, pues no lo sé. Yo creo que el Pritzker que ha recibido este año la Catuna y Basal es un buen ejemplo de por dónde debemos ir los arquitectos. Yo creo que muchas veces este galardón sirve para tirarle las orejas un poco al resto de arquitectos. Yo creo que esa figura de arquitecto superstar está ya perdiéndose, está desapareciendo. Es la sensación que me da. Gracias a Dios. Creo que además es que la arquitectura, es que estos grandes estudios de arquitectura ya no son, o sea, son empresas, no es una persona que es como el modelo antiguo de arquitectura, que era como una figura de arquitecto y que hacía proyectos. Esta figura existe todavía, pero me refiero a que estos grandes estudios, estas grandes firmas, que está como una persona visible y detrás, en ese paraguas debajo de él, hay mucha gente trabajando, al final son empresas y esa persona, la influencia que tienen en el proyecto muchas veces es mínima. En el caso de Rem Kuljas, por ejemplo, pues hay proyectos en los que puede participar, que tiene que pagarle su cliente y proyectos en los que los lleva otra serie de trabajadores dentro de OMA y ya está. Pero yo creo que estas figuras están cambiando. Entonces, me gusta mucho lo que se está haciendo, por ejemplo, en Latinoamérica. Por ejemplo, hay empresas de escuelas sustentables que están preocupándose por hacer una serie de edificios que son necesarios en sociedades con muy poquito presupuesto, incluso participando de la comunidad. Los propios padres de los hijos que van a estar en esas escuelas participan en esas construcciones. Yo creo que es un modelo diferente. Y como te comentaba, la Cautón y Basal es lo mismo, con muy poco presupuesto, con muy poco... Incluso llegar a cambiar y mejorar la habitabilidad de todas esas personas. Yo creo que por ahí tiene que ir la arquitectura. Por lo menos por ahí es donde entiendo que debería ir. Muy bien. Yo creo, además, también estoy de acuerdo contigo. Creo que la Fundación Arqui acertó con el premio que le dieron a Ander Vados, me parece que es, ¿no? Que era una escuela, una escuelita en Sudamérica. Yo creo que por ahí debe ir la arquitectura también, desde luego. Estoy de acuerdo. Además, con el planeta, como estamos en crisis ahora y con todo lo que ha ocurrido del coronavirus, yo creo que esto lo que ha hecho ha sido, pues, acrecentar esta situación y los arquitectos lo mismo, nos reconvertimos o morimos. Entonces no nos queda otra. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis. Aprovecho para recordar que campanita y seguidores y todo eso, también campanita y seguidores al canal de Luis, que es una maravilla. Y nada, espero podernos ver pronto en persona. Claro que sí, Darío. Si pasas de moria, no dudes en llamarme. Sí, si vienes tú por Madrid igual, tenemos un café pendiente. Muy bien. Pues nada, un placer, Luis. Venga, un saludo, Darío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!